Bien, buenas noches a todos. A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia y de su presidente, el doctor Jorge Negrete Corona, sean ustedes bienvenidos a la primera sesión del colegio. Empezamos con un capítulo interesante que es Ortopedia Geriátrica. El tema que vamos a ver el día de hoy es lo relacionado a los tumores que quejan esta edad tan importante del ser humano. Como todos sabemos, el crecimiento de este tipo de población a nivel mundial es una realidad. Hoy por hoy, en nuestro país, de acuerdo a los datos del INEGI, el grupo etario de mayor de 60 años es mucho mayor que el nacimiento de 0 a 4 años. Entonces, eso nos da una idea de que este grupo etario va a crecer en los próximos años de una manera importante. Por otro lado, las neoplasios, volviendo a los datos estadísticos del INEGI, son por hoy la tercera causa de mortalidad en nuestro país. Aproximadamente, de las casi 750 mil muertes que se suscitaron en el año 2019, alrededor de 88 mil fueron por causa del cáncer. Entonces, correlacionando estas dos vertientes, de allí la importancia de este tema. Sin más preámbulos, le dejamos la palabra al doctor Edgar Tena Zanavia, quien nos va a hacer el favor de introducir el panel, por favor. Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy nos toca la sesión al grupo de geriatría y vamos a hablar sobre las neoplasias en el adulto mayor. En este, nuestro objetivo va a ser conocer las bases del abordaje y tratamiento del mioma múltiple y las metástasis óseas en el adulto, en el adulto anciano. Sabemos que el cáncer ocurre cuando las células crecen sin control, por lo que cualquier célula puede convertirse en cancerígena y propagarse a otras áreas. Por lo tanto, el día de hoy platicaremos sobre el mioma múltiple, en donde conoceremos los estudios de laboratorio y gabinete para realizar un diagnóstico y tratamiento adecuado de esta patología. Asimismo, conoceremos los tumores metastásicos que van a afectar al tejido óseo con sus signos y síntomas y en el cual buscaremos el diagnóstico del tumor primario para encaminarnos a un tratamiento adecuado. El día de hoy nuestros ponentes son la doctora Pertina Díaz de Jesús, quien nos platicará sobre el mioma múltiple, y el doctor Luis Miguel Hinares González, quien hablará del cáncer metastásico en el anciano. Sin más, por un momento iniciamos nuestra plática. Buenas noches, soy la doctora Pertina Díaz de Jesús, especialista en ortopedia oncológica. Agradezco al comité que me invitó a esta sesión y vamos a hablar del mioma múltiple. El mioma múltiple es muy difícil de diagnosticar, es una neoplasia maligna, se caracteriza por la proliferación no plástica de un clon de células plasmáticas, produce una proteína monoclonal, prolifera en la médula ósea, produce destrucción ósea, principalmente se caracteriza por las lesiones líticas, va a dar anemia normocítica, normocrómica, una hipercalcemia, y en fases avanzadas se puede manifestar en una insuficiencia renal. Afecta a la población adulta del 15% en los pacientes menos de 50 años, tiene una incidencia máxima de 60 a 70 años. Tres casos, tres a cuatro casos por 100 mil habitantes, es el que se presenta, prenomina tres a dos en los hombres que las mujeres, y en México en el 2012 ocupó el 23 lugar de los tumores malignos, y el cuarto lugar en Latinoamérica. Afecta el esqueleto axial, principalmente huesos planos, cráneo, columna, esternón, costillas, y del esqueleto apendicular son menos, pero son la diáfisis del húmero, la diáfisis del fémur, tibia y cadera. La característica principal del mieloma múltiple van a ser las células plasmáticas, que se forman a nivel de la médula ósea de los huesos largos, y principalmente, como les había mencionado, afecta la columna vertebral y el tórax. Los estudios de laboratorio son la biometremática, en algunas ocasiones vamos a ver que tienen anemia normocítica, normocrómica, va a haber elevación de la eritrocedimentación. Cuando ya estamos pensando en un probable mieloma, vamos a hacer una biopsia de médula ósea, que nos va a dar el resultado final de lo que están para diagnosticar el mieloma. La química sanguínea, pues hay que tomar estudios de creatinina, oratos, para corroborar la lesión a nivel renal, que vamos a ver, y la electroforese de proteínas, que es muy importante para el diagnóstico. La inmunoelectroforese y cadenas ligeras en el suero se van a observar elevadas. La cuantificación de inmunoglobulinas, la IgA, IgD, IgE, principalmente es la que se eleva, y la IgM. Va a haber elevación de las proteínas nubrias, la beta 2 micro de globulina, y vamos a ocupar una clasificación nada más para darle un estadio al mieloma. La clasificación muy conocida de Dura y Salmón, que nos va a hablar que en el estadio 1 vamos a encontrar una hemoglobina mayor de 10 gramos, la IgG menor de 5, la IgA menor de 3 gramos, calcio normal, proteína M 24 horas de 4 gramos, menor de 4 grados, y nos está hablando que no hay un daño renal. El grado 2 va a ser un intermedio entre el 1 y el 2, y el grado 3, pues ya vamos a empezar a ver, hemoglobina baja 8.5 puede ser menor, la IgG va a estar elevada a 7 gramos, la IgA 5 gramos, calcio ya va a estar elevado también, y la proteína menorina también se va a encontrar elevada de 12 gramos en 24 horas. Esto se puede dividir en una subclasificación de creatinina menor de 2 y creatinina mayor de 2. Ese es el pronóstico, cuando encontramos un daño renal, ya estamos pensando que hay una lesión a nivel de todo el esqueleto óseo. Vamos a ver que se va a presentar un daño óseo, va a atacar el sistema inmunitario, que va a estar débil, va a haber frecuentemente dolor óseo, normalmente se presenta en un 70% de todos los pacientes, y el dolor se va a reflejar a nivel de la columna dorso lumbar. Y en un grado 2 o un grado 3, ya vamos a ver que hay la presencia de insuficiencia renal, la anemia que ya les había mencionado, normocítica, normocrómica, y una fatiga secundaria a la insuficiencia renal. El 70 de los casos presenta, como ya les había dicho, anemia normocítica, la electroforesis de proteína muestra un pico clonal a nivel del 80%, la inmunoelectroforesis de proteína, la IgG, se va a elevar en un 53%, la IgA en un 20%, y las cadenas ligeras solamente va a ser una elevación del 17%. La biopsia de médula ósea es la que nos va a dar el diagnóstico, y vamos a poder diagnosticarlo de un 10% hasta un 100%, dependiendo de la medición de las células que se toman en la muestra. Los tratamientos realmente nosotros como ortopedistas no vamos a dar tratamiento médico, vamos a llegar al diagnóstico. ¿Por qué es importante conocer las maneras de los laboratorios? Porque a veces nosotros estamos pensando en una enfermedad de osteoporosis, nunca pensamos en una patología de mieloma. Entonces los pacientes van a llegar con un dolor lumbar, un dolor dorsal crónico, y vamos a descartar lesiones principalmente de la osteoporosis, vamos a manejar a los pacientes con calcio, con sustancias monoclonales que ahorita se están manejando, que es lo que está de moda, pero no vamos a pensar en un mieloma. Entonces vamos a tener que pedir a la fuerza para poder diagnosticar el mieloma, los estudios que ya había mencionado, para descartar un daño renal. El tratamiento lo va a aplicar el hematólogo. Nosotros no vamos a hacer ningún tratamiento médico, que se van a manejar esteroides. Si no hay una respuesta adecuada, pues va a entrar la quimioterapia. En los pacientes ya con un diagnóstico de mieloma, la quimioterapia va a haber una respuesta en un 60% y tiene una sobrevida mayor de 60%. Entonces es importante que se canalice en el momento que estamos diagnosticando el mieloma nosotros, canalizar al servicio de hematología para que inicie el tratamiento médico. Cuando se maneja la radioterapia es cuando se encuentra una lesión muy bien localizada, principalmente en la columna, que no podemos hacer a veces un tratamiento quirúrgico y se maneja de 20 a 30 grays, principalmente es 30 grays lo que hace, que va a hacer que disminuye el dolor dorso-lumbar y no va a mejorar la sintomatología, pero no va a mejorar la calidad, perdón, de tejido óseo, pero sí va a manejar el dolor. Entonces es importante que sepamos, cuando nosotros no podemos hacer ningún tratamiento quirúrgico, los pacientes que tienen una lesión con un dolor importante por el mieloma se pueden manejar con radioterapia. Algunos hospitales podrían manejar el trasplante de células madres, se aconseja que se manejen en personas menores de 60 años, pero no es lo que es muy característico y no hay una respuesta, mejoran un 5%. Los agentes inmunomoduladores también van a ayudar, pero no es suficiente para que haya una respuesta curativa del paciente. Las radiografías que vamos a solicitar van a ser una PEI lateral de cráneo, que es el hueso más afectado, de los huesos planos. Vamos a ver una lesión lítica con bordes legulares, principalmente la característica es en sacavocado. Esta es una imagen que estamos viendo en una lateral, donde ya vemos que las lesiones líticas, que son muy obvias, en el hombro vemos lesiones en la cabeza, en la diáfisis del húmero. Aquí ya es una lesión bastante importante de todo el esqueleto, donde ya vemos fracturas patológicas, en la clavícula, en la acromión también hay lesión, en el nivel costal. Esta es otra proyección donde estamos viendo igual las lesiones líticas. A veces ya no se ve en las lesiones tan características como aquí, que en sacavocado. Y como mencionaba, es poco que se presenten en la diáfisis, pero se llegan a presentar. Aquí están las lesiones. Normalmente son lesiones céntricas, es raro los excéntricos. Cuando son excéntricos, quiere decir que la invasión del tumor es bastante importante en todo el tejido óseo. Lesiones a nivel de radio y cubito es muy difícil de encontrar inicialmente, a menos que sean pacientes que no han recibido ningún tipo de tratamiento. Igual aquí, lesiones bien líticas, bien circunscritas, definidas, en sacavocado, que no vamos a tener ninguna duda de saber que estamos pensando en un mieloma. Pero también hay lesiones muy pequeñas, por ejemplo, en el fémur, aquí estamos viendo imágenes, que nos pudieran pensar que es una artrosis y más si el paciente tiene alguna enfermedad concomitante, artritis reumatoide, diabetes militus, desnutrición. Pues también nos van a dar una imagen a nivel óseo de descalcificación y no precisamente un mieloma múltiple. Vamos a ver lo que le había comentado, el dolor lumbar, el dolor dorsal. Los pacientes van a llegar y vamos a ver nada más disminución del tamaño de los cuerpos de las plataformas vertebrales, esclerosis, pero no vamos a pensar en un mieloma. Lo que vamos a pensar en una artrosis, en una osteoporosis, si es mujer. Y en caso de un hombre, pues si investigamos a lo mejor alguna actividad de carga pesada, va a ser que descartemos o que no pensemos en el mieloma múltiple. A veces nos van a llegar ya con fracturas patológicas, como esta lesión, que ya se encuentra con acuñamiento importante, y las demás vértebras no nos dan imágenes de alguna lesión lítica o pensar que pudiera tener alguna enfermedad metabólica. A veces algunos pacientes tienen antecedentes de algún antecedente traumático y nos enfocamos más al antecedente traumático y al tratamiento quirúrgico, como estamos acostumbrados todos los ortopedistas, y no pensamos en una patología de tipo sistémico. La tomografía nos va a ayudar para corroborar que haya una destrucción de los cuerpos vertebrales y eso vamos a empezar a descartar las enfermedades metabólicas, como es la osteoporosis, osteopenia por alguna enfermedad. Y vamos a empezar a pensar en un tumor. En este caso tenemos que descartar el tumor metastásico del mieloma. Aquí estamos viendo una AP de cadera del lado derecho, donde solamente hay una lesión, para los que ya tenemos experiencia, una lesión a esta parte debajo del trocánter menor, una lesión, lesiones líticas muy pequeñitas, sin conscritas, que no nos va a dar el diagnóstico de un mieloma. Por eso es importante tomar estudios de laboratorio para empezar a descartar otro tipo de patología. Aquí podemos pensar que es una osteopenia o puede pasar desapercibido radiográficamente. A veces el paciente acude por dolor a nivel del trocánter, a nivel de la cadera, pero es una persona a menos de 50 años. No estamos pensando en una enfermedad como las de la característica del mieloma. Pueden llegar con sus fracturas patológicas. Este, aquí llega con una fractura patológica. No vemos una lesión lítica como tal. Aquí solamente una imagen pensando mal y buscando otro tipo de patología. Pero si empezamos a revisar la radiografía, tiene la misma imagen de este fémur. Ya son lesiones líticas muy pequeñas que afectan a nivel del trocánter menor. Nos podría dar un pronóstico, posiblemente puede ser una lesión metastásica, puede ser una lesión antigua. Entonces, tampoco nos llega el diagnóstico que estamos buscando. Pero si nos llegan así, sí podemos diagnosticarlo. Ahora, la duda es, ¿tiene mieloma o no tiene mieloma? La imagen es una imagen lítica, hay al desgazamiento del trocánter mayor, las corticales están muy adelgazadas, la imagen es permeativa, invade parte de la médula del fémur, la diáfisis, pero no nos da una imagen característica de un mieloma. Buscamos en otras radiografías en la otra cadera, pues son imágenes muy pequeñitas pensando, pero puede ser una mujer de 60 años que está con osteoporosis. Entonces, podemos dejar pasar el diagnóstico del mieloma. Esta es la radiografía, vemos la zona lítica, no es característica del mieloma, pero está la lesión lítica a nivel del trocánter mayor, sin otro tipo de imagen característico. Se toma la tomografía y vemos la imagen igual, lítica, y en esta imagen, en este corte, sí podemos ver lesiones pequeñísimas en sacavocado. Entonces, aquí nos podemos orientar en el diagnóstico del mieloma, pero sigue estando muy dudoso. Entonces, los estudios complementarios se tienen que pedir. Tenemos que pensar en una enfermedad, porque a veces llegamos a decir, bueno, es una metástasis, también puede ser una metástasis, pero estas imágenes son muy pequeñas y las metástasis se manifiestan de otra manera. Aquí vemos una fractura de la diáfisis del fémur, igual, es una lesión central, lítica, pero no con las características que les había mencionado. En otros estudios, principalmente en la columna, pues vamos a pedir, ya pedimos radiografías, podemos pedir una resonancia magnética, donde observamos pequeñas lesiones líticas que también pueden pasar desapercibidas. Es una persona mayor de 60 años con una cervicalgia crónica, no vemos un compromiso radicular a nivel del conducto, entonces es difícil llegar al diagnóstico, pero si nos llegan así, son unas fracturas ya patológicas con acomiñamiento, entonces hay que pensar en el diagnóstico. Se pueden presentar así con las fracturas y nosotros seguimos pensando que no es mieloma. No es recomendable pedirle un gamagrama óseo debido a que el radiofármaco se elimina por el riñón. Si el paciente ya tiene daño renal, vamos a aumentar su daño. Entonces es mejor pedir la resonancia magnética, la tomografía, y si contamos con un PET scan, como en este caso estamos viendo las imágenes líticas y la destrucción vertebral, pues es mejor pedirlo. No es aconsejable pedir el gamagrama óseo, es mejor hacer una seriosa metastástica para evitar el daño renal. Y vamos a ver las alternativas de tratamiento quirúrgico. Estas alternativas no siempre vienen en los libros. Tenemos que evaluar al paciente y dependiendo del tipo de lesión y lo que vamos a ofrecer como tratamiento quirúrgico. Aquí vemos la imagen que ya les había mencionado. Esta es una ablicua. Este paciente se llega al diagnóstico de un mieloma múltiple. Esta es la radiografía. Decidimos ponerle una placa gancho. Al inicio estábamos pensando en una próstis tumoral. El servicio de patología por la insuficiencia renal que presentaba no permitió que se pudiera operar. Nosotros queríamos operarlo por el riesgo de la fractura, pero después de recibir seis meses de tratamiento oncológico, hizo la reducción del tumor, permitió que nosotros pusiéramos una placa. Esta placa quedó elevada, no porque lo colocamos mal, simplemente el tumor llegaba a esta altura. Continuó el tratamiento oncológico el paciente. Esta zona se rellenó de injerto oleofilizado y con el tratamiento empezó a tomar, a reducir el tamaño del tumor y empezó a tomar la forma anatómica normal del trocánter mayor. Entonces nos da buena respuesta. No siempre todos los pacientes, si no están fracturados, necesitan el tratamiento quirúrgico inmediato. Podemos manejarlo, primero recibir su tratamiento médico oncológico y posteriormente realizar el tratamiento quirúrgico. Aquí la otra imagen que ya se les ha presentado, una fractura patológica, pues se maneja como una fractura normal. Se hace, decidimos hacer el manejo de una prótesis bipolar, se rellena de cemento en la zona lítica que estaba aquí, más la fractura, y sin problema, es un tratamiento que todos podemos hacer. Aquí es otra imagen, otra lesión lítica, que no es característica como se observa, como se describe la lesión en sacavocado. Es una lesión central, igual el trocánter menor. En este paciente, se decidió colocar una placa tipo gancho igual. En este caso, pues no tiene el gancho, pero se puso los tornillos a nivel de la diáfisis, les digo del cuello del fémur, se rellenó de cemento y se introdujo el tornillo dentro del cemento para evitar el desplazamiento y que se patigara la zona de la lesión tumoral. Con buena respuesta, reciben su tratamiento oncológico y no hay más problema con estos pacientes. Este es otro paciente que no llegó con unas fracturas patológicas a nivel lumbar. Él tenía un antecedente de haber presentado un conducto lumbar estrecho cinco años antes, se le hizo una instrumentación y posteriormente se presentó con este problema. Posiblemente ya presentaba el problema del mieloma, pero no lo detectó el neurocirujano que lo operó. Entonces, llega con las fracturas, se hace una vertebroplastía, que es otra de las soluciones que se puede manejar en los pacientes con mieloma que no tienen daño a nivel de conducto lumbar. Y este es el manejo. Entonces, esto no fue el tratamiento del mieloma, este fue el tratamiento para evitar el colapso de todas las vértebras porque si observan radiográficamente, pues el tejido óseo está muy adelgazado, hay mucha destrucción ósea. Entonces, aquí el tratamiento realmente efectivo es la respuesta que dé el paciente a la quimioterapia. Aquí vemos otra fractura en acuñamiento. No se pensó al inicio en un mieloma, se hizo en los estudios complementarios y se llegó el diagnóstico del mieloma múltiple. También se pueden poner implantes como prótesis con espaciador a nivel de la columna y también es un buen tratamiento cuando las vértebras de arriba y de abajo están en condiciones y no es necesario instrumentar. Hay algunas veces que se presenta la fractura en la diáfisis y necesitamos darle una estabilidad. Entonces, se pueden manejar clavos centromedulares. También se pueden manejar, aparte de los clavos centromedulares, poner injertos. Si el paciente lleva su tratamiento oncológico, la integración del injerto va a ser al 100% si hay una buena respuesta del paciente. Pero a veces no tienen una buena respuesta. Entonces, este clavo es insuficiente. Es necesario manejarlo con un tratamiento que ayude a que se desplace el clavo. Nosotros estamos manejando en el hospital, pues el cemento, el metilmetacrilato que se integra en la zona lítica, se pueden integrar los pernos para que evite el desplazamiento del cemento y le da más estabilidad a las fracturas. Aquí tiene muy buen contacto. Se pudo poner, a veces, digo, si se cuenta con el injerto, se puede manejar con injerto lefilizado porque sí se va a integrar siempre y cuando el paciente lleve un tratamiento oncológico. Si no lleva el tratamiento oncológico, jamás va a formar un callo óseo y puede presentar fracturas en otra parte del hueso. Lo que les mencionaba, nosotros tenemos la lesión, se retira el tumor, lo que se puede retirar, y aquí tenemos el clavo y lo cementamos para darle más estabilidad al clavo que no tenga datos de aflojamiento. Esta es la imagen que ya les había presentado. Posteriormente, aquí ya estaba con una fractura patológica y se tuvo que cambiar todo el tratamiento. Se le pusieron un clavo gamma para poderlo fijar al nivel del cuello, poner injerto y su tratamiento oncológico. Y hay veces que se puede manejar y prevemos que se presente la fractura y hacemos el apoyo del metilmetraclato a nivel del cuello, que es una incisión muy pequeña para pasar el cemento, pero no siempre podemos evitar las fracturas patológicas adyacentes. Aquí se presentó, aquí se tuvo que fijar con un clavo, con injerto o con cemento se puede manejar. Entonces, el seguimiento, ya que uno diagnostica al paciente, se manda a hematología para su tratamiento oncológico, pues tenemos que estar vigilando que no lleguen fracturos los pacientes. ¿Tenemos muchas opciones de tratamiento? Sí, pero tenemos que evaluar qué tipo de tratamiento podemos ofrecer. Hay veces que no es necesario ni siquiera operarlos. El tratamiento es médico, el tumor se reduce de tamaño y no es necesario ponerle ningún implante. Entonces, tenemos que elegir qué pacientes se le tienen que operar y qué pacientes no. Hay veces que se pone toda la caballería pesada y no sirve de nada. Se van aflojando los tornillos, las prótesis, debido a que la respuesta oncológica es mala en el paciente y el hueso se empieza a debilitar. Y todo lo que hacemos es aumentar más su proceso de complicaciones. ¿Por qué? Porque se pueden infectar, se puede exponer el material. Entonces, tenemos que evaluar perfectamente qué pacientes podemos operar, qué pacientes podemos evitar que se fracturen para hacer menos daño al paciente, ya que el mieloma, aunque no tenemos un 60% de curación, existe un 40% en que puede fallecer y puede fallecer por complicaciones que uno puede cometer por los errores quirúrgicos que realizamos. Muchas gracias. Este es el Hospital Centro Médico Naval y agradezco mucho su participación en este tema. Gracias. Hola, buenas noches a todos ustedes. Agradezco la invitación a participar en este capítulo de Ortopedia Geriátrica. Agradezco al doctor Esgarten, precisamente como coordinador. Y al mismo Colegio Mexicano de Ortopedia, por la invitación. Bien, vamos a dar paso al abordaje y al manejo de las metástasis. Solamente hay que recordar que en México ocupa el tercer lugar, posterior al pulmón y al hígado, y que precisamente dentro de los cáncer que se presentan en nuestro cuerpo, en una forma muy progresiva y muy importante, es el cáncer de mama y de próstata, y que cada año se ocupan más, bueno, más bien se diagnostican más de 148 mil casos. Es bien sabido que el cáncer de mama es uno de los principales, pero sin embargo, nosotros en el Instituto lo recibimos como en un segundo lugar, principalmente como el listado que ustedes están observando, e incluso llegamos a tener adenocar sinomas de primario no conocido. Y precisamente es muy importante conocer que en el grupo de edad mayor a los 40 años, y que en este caso predomina de los 60 en adelante, son la parte más importante que se va incrementando día a día y año con año. De epidemiología, obviamente sabemos que después de los 40 años podemos presentar alguna metástasis. Sin embargo, el predominio es arriba de los 60 años y la localización frecuente viene siendo columna como principal proveedor de estas metástasis y posteriormente lo que vienen siendo las partes proximales de fémur y húmero. Sin embargo, algunas otras características precedentes en fémur, que es la que ve con mucha frecuencia el ortopedista en general, podemos observar que 50% son de tipo transcervical, 20% pertrocanterica y 30% subtrocanterica. Y a esto le tenemos que dar o echarle la culpa precisamente a alguien y esto es precisamente al plexo venoso de Batson. El mecanismo de las metástasis precisamente es porque tiene mucha adherencia a la médula ósea roja y precisamente este plexo pues nos da lo que viene siendo a las estructuras axiales y a las estructuras precisamente proximales y principalmente proximales de fémur o de húmero. Otro de los mecanismos es precisamente la arterial a partir precisamente del cáncer pulmonar y renal que son muy fáciles de diseminarse. El mecanismo de las metástasis pues como ustedes tienen aquí a la mano este cuadro lo podemos dar en pocas palabras como el crecimiento del tumor, la neovascularización, el factor de angiogénesis y precisamente la invasión precisamente a los vasos sanguíneos ya sean venosos o arteriales y por ende precisamente este tipo de émbolos tumorales debe tener aparte del acceso a la circulación sistémica una evasión inmune tanto local precisamente a donde llega y crece en los órganos como ustedes lo están observando aquí en este caso. Ahora, dentro del cuadro clínico el principal o la principal manifestación va a ser el dolor esto es precisamente por la destrucción ósea y se refiere precisamente también por la mutación periódica por eso también existe un predominio nocturno. Sin embargo, de 8 a 30% de los pacientes va a manifestar ese dolor pero no solamente es el dolor sino precisamente hay algo muy importante que se debe conocer. Hay una hipercalcemia metastásica que nos puede dar precisamente todo este cuadro clínico de síntomas en el paciente y que es muy importante conocerlos precisamente porque muchas veces podemos decir es que el paciente se está deshidratando porque no come porque no quiere comer etc. Hay muchas manifestaciones que debemos estar alertas precisamente a este tipo de síntomas. La orientación diagnóstica cuando nos llega una lesión de estas características ¿qué es lo que podemos hacer? Es precisamente buscar el tumor primario si es solitario o si es múltiple y la mayoría ya son en un 80% múltiples. Aquí podemos localizar precisamente que las metastásicas de mano y antebrazo generalmente van a ser subdiafragmáticas y que las debajo de la rodilla van a ser infradiafragmáticas. No hay que dejar de lado la compresión vertebral o medular precisamente que nos da esos síntomas de dolor. Las radiografías los hallazgos las lesiones las características de este tipo de lesiones en el que nos puede orientar precisamente si es más de origen de mama de próstata etc. Hay otros más que precisamente pueden ser corticales como las características de un CA inmunal. Ahora bien en los aspectos radiológicos dominantes ¿qué es lo que sucede? Hay lesiones líticas lesiones blásticas y lesiones mixtas. Este conjunto de imágenes es la que tendríamos que tener más en cuenta para poder orientarnos precisamente hacia nuestro diagnóstico. Parte de nuestro estudio de laboratorio tienen siendo los niveles de los antígenos en el hombre precisamente el prostático en mujeres carcinobrenario. Principalmente no hay que dejar de lado las pruebas funcionales también de hígado y el funcionamiento tiroideo. Anteriormente se hacía con mucha frecuencia las artigrafías sin embargo actualmente se ha dejado un poco de lado debido a la evolución de los estudios. Hay que realizar tomografía pulmonar eso no se puede evitar pero sin embargo no hay que dejar de lado que también existen tomografías pulmonar y o cerebrales. La serie de S. metastásica es nuestro complemento no podrá ser sustituida una imagen radiológica por ninguno de los estudios que se están mencionando. La biopsia incisional viene siendo nuestro estándar de oro y precisamente todo esto en conjunto al igual que la tomografía y la resonancia magnética principalmente por ejemplo en columna nos permiten a poder observar las características que se van a resaltar precisamente incluso hasta para una biopsia guiada por tomografía o por resonancia en este caso para la columna que es lo que nos permite ver diferencias. No hay que olvidar que actualmente se tiene un mejor acceso a los estudios de medicina nuclear en este caso la gamografía con metildifosfonatos que es el punto estándar precisamente para la búsqueda de metástasis. Este es uno de los mejores estudios que tienen una alta sensibilidad y especificidad precisamente para buscar actividad. Por ejemplo en este caso si nosotros observamos un paciente que fue estudiado por dolor en la región lumbar con irradiación pues incluso lo habían marcado aquí aparentemente no sé si señalando que eran megapófisis sin embargo cuando uno observa a este paciente tres meses en los tres meses resalta obviamente que esto es obvio que ya si se ve se observaba en la imagen anterior pero pues se les fue y si se complementa precisamente con una tomografía pues podemos ver el tamaño o el volumen del tumor. El resto de los estudios por ejemplo el de histopatología es muy importante que nuestro patólogo o patóloga precisamente tenga también el dominio y sepa perfectamente bien que las pruebas de inicioquímica son muy importantes precisamente para poder dar un diagnóstico más acertado esto en apoyo precisamente al oncólogo a nosotros que es lo que nos va a permitir pues conocer precisamente hacia qué tipo de tratamientos también lo vamos a encaminar. Estos anticuerpos como se ve en toda esta lista tan importante pues es de todos los tumores que nosotros podemos tener en mente buscando incluso como primario desconocido cuando no se tiene en cuenta precisamente el origen del tumor. Hay que tomar en cuenta que los criterios para evaluar un paciente es precisamente la clasificación o estadificación de Karnovsky y ECOG por el grupo del Eastern Cooperative Oncology Group y estos dos en conjunto pues nos dan precisamente la idea de cómo vamos a tener a nuestro paciente. si es un paciente normal o con síntomas mínimos o moderados que vamos a poderle ayudar precisamente en mejorar calidad de vida y o aquellos pacientes que encamados en la mayoría del día precisamente que requieren una asistencia muy importante o que finalmente van evolucionando para una mala evolución de su vida diaria y prácticamente pueden llegar a la muerte entonces nosotros podemos clasificar en quién podemos asistir a un tratamiento quirúrgico o no hay una clasificación que es muy utilizada la evaluación de Mirelle sin embargo en forma resumida cuando juntan siete puntos no tienen un riesgo de fractura inminente se puede dejar un tratamiento conservador que al final vamos a ver un cuadro muy práctico pero ya cuando junta de ocho o nueve puntos pues definitivamente hay que considerar esa fijación en el American Joint Cognitive Cancer precisamente el estadio 3 y actualmente 4A y 4B pues nos identifica precisamente que la metástasis no está definida o que precisamente puede estar en ganglios o las metástasis son a distancia ahora bien en el tratamiento general que es lo que nosotros podemos esperar depende de la presentación clínica el tipo de tumor la localización el tratamiento médico con bifosfonatos que es uno de los más recomendados por los oncólogos en este caso el ácido serodrónico o el pomidromato intravenoso son de los que mejores resultados han dado y precisamente la estabilidad para la fractura como lo vemos en el ejemplo que tenemos aquí a un lado precisamente esto para mejorar la calidad del paciente puede hacer una descarga y pueda deambular en caso que sean en miembros inferiores así bien esto como les mencionaba dentro de los tratamientos externos la radioterapia puede ser posoperatoria para descomprimir para ayudar a una vertebroplastía o como analgésico la parte de la liberación de radioterapia metabólica pues que es lo que nos va a ayudar principalmente en cáncer de próstata y actualmente hay los sistemas antitumorales sin embargo hay que recordar que en la radioterapia es para enfermedad localizada la terapia adyuvante y muchas veces la terapia paliativa cuando ya no vamos a tratar quirúrgicamente a un paciente los bifosumatos pues nos ayudan muchísimo y como les mencionaba hay metanálisis incluso ahora que incluyen también al clodronato pamidronato y al soledronato precisamente para inhibir la capacidad del tumor en este tipo de estudios que estamos realizando pues tenemos un complejo o una variedad muy compleja de estudios sin embargo son indispensables precisamente ¿por qué? porque debemos de conocer que si desde una radiografía se puede observar una fractura transversa que es la que se presenta con mayor facilidad en nuestras imágenes en un paciente que llega a urgencias pues bueno debemos ir pensando que posiblemente sea metastásico y más si se asocia que fue de baja energía las metástasis cerebrales los estudios de extensión hay que complementarlos precisamente con estas tomografías quien tenga un software para un nódulo pulmonar pues va a ser muy importante precisamente que se tenga esta imagen y poder nosotros evaluar en conjunto con la gamografía o incluso actualmente con el PET que son los estudios más sofisticados para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad algunas no son necesarios hacer grandes resecciones se pueden hacer algo más estable más conservador como colocar cemento y algunos clavos por ejemplo aquí en este en este caso paciente está cumplido 65 años aparentemente estudiado por una lesión del magnito rotador sin embargo al tener la resonancia se deriva pero en el tiempo en el que pasa para llegar tiene una fractura bueno finalmente se le da este tipo de tratamiento muchas veces también de acuerdo al recurso otro de los casos que se presentan aquí es una femenina de 62 años que se cae le colocan una prótesis pensando que posiblemente hubiera sido una perdón una una osteoporosis sin embargo al estudiarla pues vemos que no desde un principio ya tenía un proceso de uncea de mama se resuelve definitivamente después de haber tenido esa fractura periprotésica otro paciente 66 años ya con un diagnóstico de cáncer prostático pero le hacen una biopsia precisamente que abarca más del 70% y esto aún le ponen metacrilato para llenar el espacio en lugar de haber dado la solución en una forma más temprana se fractura tenemos que darle este tipo de solución hacer una resección mucho más amplia definitivamente y resolverlo con este tipo de sistemas que utilizamos ahora bien otros pacientes por ejemplo esta femenino la fractura que presenta en cadera izquierda vemos que desde las imágenes radiológicas se observa algo en la mama posteriormente se mandó a hacer una mastografía en la cual fue positiva nosotros podemos observar los estudios de imagen de extensión y la resolución que se le hace para mejorar la calidad de vida ¿qué es lo que sucede en cuanto al paciente con pronóstico? la tasa media de supervivencia para enfermedad metastásica pues aquí lo vemos puede ir desde los 5 años de sobrevida con el 10 hasta el 40% o puede ser mucho menos y precisamente todo va a depender del tipo de metástasis por el primario conocido o incluso primario no conocido algunos de estos como nuestro ejemplo es un paciente que ya había sido anteriormente tratado vean un CA de próstata pero tiene metástasis cereales y metástasis a columna realmente su pronóstico a corto plazo es muy malo las contraindicaciones que en este caso se deben de considerar enfermedad avanzada un Karnowski menor a 40 o un menor de 30 en el ECOS las comorbilidades elevadas si existe una metástasis pulmonar con un compromiso tan importante como el que estamos viendo con derrames pleurales las metástasis cerebrales tromembolia pulmonar o venosa profunda y que se cuente o no con el material quirúrgico adecuado ahora bien es muy importante valorar la expectativa de la sobrevida de los pacientes si es indiscutible si es una metástasis solitaria o múltiple cuantos tratamientos quirúrgicos les vamos a tener que hacer nosotros hay que rescatar la mejor calidad de vida que tenga cada uno de los pacientes no hay que olvidar las escalas de evaluación el tratamiento integral es multidisciplinario nosotros no somos tan solo un solo equipo sino es multidisciplinario y esto nos ayuda muchísimo a comprender y poderle ayudar y orientar al paciente sin embargo otro de los elementos más importantes es el apoyo intrahospitalario en la enfermería ellas son quienes ven con un contacto muy humano y muy cercano presente a este tipo de pacientes de todos los días que aunque nosotros los operamos los conocemos platicamos y convivimos ellas son las que tienen un contacto mucho más fraternal presente con este tipo de pacientes apoyar a nuestros patólogas y a nuestros patólogos presente dándoles la mayor información posible para que tengamos la orientación diagnóstica y quirúrgica lo más pronta posible y no olvidar que la realización es algo muy importante precisamente para que nosotros podamos apoyar a ese paciente que tenga una mejor calidad de vida es muy importante que cuando se puede resolver este tipo de pacientes pues no hay que dejar de lado regreso atrás a la parte de observar nuestro tipo de fractura que se presenta este tipo de fractura precisamente es metastásica o este nos pondría a pensar precisamente es también metastásica o es por osteoporosis hay un libro que se llama los bifosfonatos en las enfermedades óseas que es muy interesante ahora en este cuadro se resume prácticamente que es la recomendación cuando en el lado izquierdo es asintomático sin nada pues no se da ningún tratamiento cuando tenemos una metástasis ósea inicial hay que comenzar con regenerados óseos y hay que valorar precisamente el uso de la radioterapia cuando es sintomática ya precisamente es abarcar y valorar la cirugía porque estas dos últimas cuando ya es fractura inminente y la fractura patológica definitivamente requiere de todo lo que se ha mencionado para nuestras conclusiones la edad avanzada y la fractura de baja energía no es igual a osteoporosis hay que hacer un buen diagnóstico diferencial y precisamente hay que ir conociendo que la progresión local desde la cirugía se ve afectada por la presencia de lesiones en cráneo no por los márgenes quirúrgicos el tumor primario precisamente la glúniacera y que las metástasis viscerales tienen una gran influencia en la sobrevida de los pacientes esto es para llevar que la información debe ser amplia hay que revisar todos los estudios hay que respetar nuestro protocolo en los hallazgos transoperatorios solamente tomen biopsia por favor y cierren no avancen más todavía porque si no conocen a qué se están enfrentando va a ser un desastre en el tumor en el hueso con la baja posibilidad diagnóstica de que nos den un transoperatorio pues mejor esperamos un definitivo por el patólogo precisamente experimentado un músculo esquelético la decisión radical pues bueno si puede llegarse a dar una decisión radical precisamente ante todo este tipo de panoramas pero hay que realizar un consentimiento informado en el que explique perfectamente bien todo esto no se tiene experiencia pues mejor pide apoyo y como final la radioterapia no es la elección para una fractura patológica no la va a curar por sí sola necesita un apoyo quirúrgico les agradezco mucho su atención y quedo a las órdenes de ustedes precisamente para cualquier comentario muchas gracias pues agradecemos estas excelentes ponencias de los doctores la doctora Bertina y el doctor Linares ahora pasamos a las mesas de pregunta a las cuales aquí el doctor Juan Eduardo González Domelí pregunta ¿hasta cuánto tiempo después de la fractura vertebral se puede realizar la vertebroplastía? se puede realizar en el momento que se diagnostica no hay un tiempo determinado simplemente hay riesgo de algún daño medular pues hay que operarlo se tiene experiencia en la vertebroplastía porque es un procedimiento mínimo invasiva que se puede hacer en varias vértebras y vamos a evitar el colapso de las vértebras adyacentes no hay un un tiempo determinado que podamos decir nosotros este paciente ya no se puede hacer ningún procedimiento quirúrgico si lo estamos diagnosticando estamos viendo la lesión y el colapso no es del mayor del 50% se puede hacer un retratamiento quirúrgico aquí el doctor Gustavo Martín González Mendieta pregunta ¿en qué situaciones hay indicación de manejo quirúrgico? no nos refiere si es miroba múltiple o en una metástasis por cáncer en hueso bueno en el caso del mieloma si es una que afecta un hueso de la diáfisis pues nada más hay que manejarlo si la lesión es mayor del 40% que invade el diámetro del hueso ya tiene una indicación de manejo quirúrgico para prevenirlo en la fractura en terreno patológico aquí nos preguntan el doctor Jorge Alberto Sánchez Rodríguez que él considera mejor utilizar el Van der Linden aunque no hay que dejar a un lado el Mireles entonces no sé qué experiencia tengan en ese tipo de tratamientos no no escuché la pregunta bien sí que el doctor Jorge Alberto Sánchez Rodríguez considera mejor utilizar la técnica Van der Linden aunque no hay que dejar a un lado el Mireles es una tipo recomendación ¿en qué patologías? ¿en el mieloma o en la de metástasis? no no nos la refiere el doctor no sé si el doctor tenga alguna experiencia en en esos en esos procedimientos aquí yo haría perdón digo el doctor Linares no sé si tenga alguna experiencia lo que comentábamos ahorita bueno lo que hacían la pregunta ahorita es este todas las escalas y todos los sistemas de evaluación son efectivos sin embargo por ejemplo Mireles ha ido quedando ya que son prácticamente referidos hacia las extremidades entonces realmente todos son buenos no hay una limitante hasta el momento con esta bueno lo que está mencionando las clasificaciones cualquiera es buena para hacer una evaluación y ver qué tipo de tratamiento ocurre en el riesgo de la fractura el chiste realmente ya en el procedimiento quirúrgico es evitar que se fracturen los pacientes y nos permite digo en el caso del mieloma podemos hacer un procedimiento de mínimo invasivo no hacer un procedimiento ya cuando el paciente llega a fractura cualquier clasificación es buena nada más que se aplique el tratamiento adecuado bueno pues agradecemos a los ponentes sus extraordinarias pláticas que tuvimos el día de hoy y pasamos a darle la palabra al doctor Guillermo García Pinto para cerrar esta conferencia le agradecemos a todos su atención doctor Guillermo García Pinto muchas gracias gracias doctor Edgar Tena gracias doctor Linares gracias doctor Albertina muy interesantes sus ponencias y muy actuales ojalá esto nos pueda servir a todos los ortopedistas para tener un marco de referencia para tratar este tipo de problemas no me queda más que a nombre del colegio mexicano de ortopedia agradecer su presencia su asistencia y quiero hacer también de su conocimiento que la presidencia del colegio preocupada por la salud de todos los ortopedistas elevó una carta dirigida a nuestro secretario de salud en donde manifiesta que es un deseo de que todos los miembros del colegio reciban el beneficio de la vacuna si quieren ustedes más detalles para informarse sobre esta carta la encontrarán en la página de nuestro colegio nuevamente les agradezco su asistencia que tengan ustedes muy buenas noches un comentario de